¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Esta palabra de Isabel nos hace darnos cuenta de cómo estamos viviendo la misa. Nos tenemos que dar cuenta de que la misa es un regalo impresionante, de que estamos recibiendo al mismo Dios. Y si Isabel se hizo esa pregunta sobre María, que ya llevaba a Dios en su seno, ¿cómo no nos la tenemos que hacer nosotros cuando nos acercamos a recibirlo en nuestro mismo corazón? ¿Quién soy yo para que nuestro Señor venga a verme, venga a habitar en mí? Tenemos que renovar ese asombro de lo que estamos haciendo para vivir mejor la misa. Tenemos que ser conscientes de que estamos recibiendo al mismo Dios en una comunión, en una común unión, no simplemente es un acto cualquiera, es el acto más profundo que puedes hacer como cristiano y como ser humano, recibir a Dios y hacernos una sola cosa. Sé consciente de eso y no la vivas como si fuera cualquier cosa. Soy el Paradolfo Recén por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones y feliz Adviento.